A nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, presenta los dictámenes 1 y 2 en una sola intervención. Por favor, senador. Senador, Presidente, Honorable Asamblea, la relación entre México y Colombia se remonta a nuestro pasado colonial común, cuando la Nueva España compartía frontera con la Nueva Granada. Más tarde, la vocación liberal y republicana de ambos países nos hizo coincidir durante las luchas independentistas. Sin embargo, empezado el siglo XX, México inició su modernización con una revolución social. En contraste, en Colombia se enquistó, a veces con uso de violencia, una oligarquía conservadora que controló el país durante más de un siglo. En lo personal, celebro con entusiasmo que el pueblo colombiano haya elegido recientemente una opción progresista y de avanzada. Después de mucho tiempo, nuestra brújula política vuelve a apuntar en una misma dirección. Y hago votos para que esto estreche nuestros lazos en todos los campos. Quiero mencionar que en nuestra relación bilateral con Colombia quedó registrado el nombramiento que hiciera el presidente Lázaro Cárdenas de doña Palma Guillén como la primera mujer que representara a nuestro país en el extranjero con el rango de ministra plenipotenciaria. Hoy, la licenciada Patricia Ruiz Sanchondo ha sido designada por el presidente de la República como embajadora en Colombia. Ella cuenta con una notable experiencia en el servicio público, destacando sus cargos como diputada federal, jefa delegacional y recientemente procuradora social. Por otra parte, se ha designado al licenciado Mauricio Vizcaíno Crespo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Cooperativa de Guyana, así como observador permanente de México ante la Comunidad del Caribe. Nuestra relación con esa región tiene un tremendo potencial aún por desarrollar. Por esa razón, los casi diez años de experiencia del licenciado Vizcaíno Crespo dentro del Servicio Exterior Mexicano y particularmente su reciente estancia en la Embajada de México en Venezuela serán de enorme utilidad para dinamizar nuestra relación con Guyana y con el Caribe en general. Por tanto, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, me permito someter para aprobación de esta soberanía los dictámenes que hoy presentamos. ¿Sería cuánto, senador presidente? Muchas gracias. Gracias, senador Vasconcelos.